En el cubrimiento de las noticias, el canal JM hoy se ha desplazado por las vías de Valledupar a Patillal para mostrarles a ustedes en esta intermediación donde se pretende, por parte del señor alcalde del Medio Castro construir una ciclorruta que tendría de Valledupar hasta la mina, hasta Patillal, a todo este sector le iría a hacer esa construcción lo preocupante de todo esto es que teniendo tantas prioridades el municipio como tal se vaya a hacer una inversión de esta magnitud el solo estudio para esto es de 290 millones de pesos, cada kilómetro que se construye aquí vale 4 mil millones de pesos se necesita hacer una cantidad de dinero que no se tiene todavía y luego de ese estudio se estaría buscando ese recurso nos parece como muy anticipado de parte del señor alcalde disponer un tiempo y un dinero para algo que ahora no es necesario no queremos con esto ponernos al desarrollo de ninguna manera pero si a que mire las prioridades que se tienen en el municipio de Valledupar de vivienda, mejora de vivienda, de salud pero también de alimentación la misma educación también está pidiendo que se le pongan prioridades a las cosas y no mirar todo hacia esta parte que en este momento no es tan necesario somos la voz de los que no tienen voz